Bueno, estamos en la Rambla de Miranda, a casi 3 kilómetros, unos 3 kilómetros de la desembocadura, en el Mar Menor. Se diluye un poco en el Marina de Carmolí, pero esta es lo que es la Rambla, debería estar seca. Hemos visto que a 13, 14 kilómetros empiezan a verter, todo rodeado de campos, algo de ganadería, pero la mayoría es un campo agrícola. Ladroindustria, mira, esta es la Rambla, al paso de largarlo tenemos ahí al fondo, donde se ven las montañas. Bueno, está un poco más en la dirección, pero no en la montaña, está muy cerquita. No sé si vamos a poder hacer algo, porque esto ya se pone complicado, pero mira, el volumen de agua, aquí a unos 3 kilómetros de la desembocadura. Bueno, un saludo desde la Rambla de Miranda a 10 de diciembre del 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!